Con el objeto de promocionar el destino Mazatlán e incentivar el turismo hacia este puerto en las provincias de Alberta, Manitoba, British Columbia y Saskatchewan de Canadá, la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Brenster Productions y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán anunciaron el Canadian Concert Series Mazatlán 2013-2014, con presentaciones que comprenden artistas del género country canadiense que estarán en el puerto entre noviembre del 2013 y abril del 2014. Durante la presentación de esta serie de conciertos, el secretario de Turismo en Sinaloa, Francisco Manuel Córdoba Celaya, señaló que esta acción es un esfuerzo para extender las estrategias de promoción y difusión del destino Mazatlán, dirigidas principalmente al mercado canadiense mediante la presentación de grandes leyendas de la música country canadiense, lo que ayudará a colocar al puerto como el primer destino turístico de playa mexicano en realizar eventos musicales de este tipo. Estas personas salen a dar su show dos o tres veces a la semana, a veces más, y cada vez le dicen a miles y miles de personas que van a venir a Mazatlán y luego después les van a decir lo maravilloso que les fue en Mazatlán. Ya estamos fomentando mucho, mucho interés por parte de los canadienses y pues por lo menos ya saben que en el invierno van a tener unos cinco conciertos muy bonitos, conciertos de ellos, conciertos que van a poder disfrutar en este maravilloso centro. El titular de Sector en Sinaloa indicó que actualmente en varias estaciones de radio de Canadá se está promoviendo un concurso entre los ciudadanos de cuatro provincias del oeste de ese país en donde se están promocionando cinco viajes con todo incluido hacia Mazatlán para los ganadores. Brent McCatley-Brenster agradeció la oportunidad de realizar este proyecto y traer a Mazatlán a grandes ídolos de la música al puerto y ofrecer un atractivo para los canadienses que visitarán este destino en el invierno. La mejor manera de poder ser proactivo para Mazatlán es utilizando la imagen y la voz que tienen estas personas, platicando sus experiencias en Mazatlán. Son gente que va a estar enfrente de medio millón de personas en un corto futuro haciendo conciertos y van a estar hablando positivamente en nuestro puerto. Siente que es la mejor manera de poder lograr cambiar la imagen negativa que puede haber del destino. Durante el anuncio, el secretario de Turismo designó a Brent McCatley-Brenster como embajador turístico de Mazatlán, ello en honor a su importante papel de transmitir en su música, las bellezas naturales de Mazatlán y ser uno de los promotores del puerto en todos los conciertos que realiza en Estados Unidos y Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!